Hola amigos o amigas, espero este video les pueda ayudar en algo, les deseo lo mejor. ¿Qué significa soñar con botellas? Si en el sueño atrapamos a un demonio o a un espíritu maligno en una botella de vidrio, representa la posibilidad de neutralizar el mal. Si soñamos que se nos cae una botella de agua, y en ese momento tememos que el agua se derrame, pero luego nos damos cuenta que no se derramó porque estaba bien tapada, significa que no tendremos pérdidas de dinero ni sufrimientos, pero si se cae y se derrama el líquido, entonces, significa que tendremos pérdidas de dinero y o sufrimiento. Soñar que un maleante nos ataca y que para salvarnos, lo golpeamos con una botella, nos dice que lograremos evitar un peligro. Si la botella está llena de un líquido claro, nos avisa que tendremos alegría y buena suerte. Si el líquido está sucio, entonces significa que podemos tener incidentes desafortunados. Si en el sueño vemos una botella de perfume vacío, significa pesares. Si en el sueño vemos una botella de perfume vacío, pero luego lo vemos lleno, nos dice que no tendremos pesares. Si se trata de una botella de refresco o soda. Si esta rota presagia discusiones. Si esta vacía presagia pesares. Por lo general soñar botellas indica fiestas, alegrías, aunque hay variaciones, por ejemplo, cuando las botellas aparecen llenas de un líquido limpio y transparente, es un buen sueño que anuncia que todos los problemas existentes en el momento pronto serán resueltos y habrán nuevas y ventajosas oportunidades y relaciones. Cuando las botellas aparecen totalmente vacías, y si están sucias peor, es un aviso de que se irán agravando los problemas. Soñar botellas rotas indica próximos fracasos y pérdidas en lo sentimental, los negocios, el empleo, etc. Soñar que bebemos un líquido directamente de la botella es señal de que nos sentimos confiados en el campo profesional, nuestros negocios resultarán satisfactorios gracias a nuestra objetividad. Si en el sueño bebemos vino u otros licores directamente de la botella es señal de exceso en todos los sentidos, lo que podría ocasionarnos inconvenientes a nivel profesional y afectivo. Los sueños en donde nos vemos fabricando botellas suelen representar el fracaso y la desilusión. Este sueño anuncia frustraciones y pérdidas. Destapar botellas en sueños insinúa la necesidad de tomar decisiones importantes que seguramente cambiarán nuestro estilo de vida. Es posible que se presente un viaje o mudanza. Soñar que no logramos destapar una botella indica que difícilmente llevaremos a cabo nuestros proyectos. Soñar con una botella llena de vino o champán significa tranquilidad, encuentro entre amigos, despreocupaciones. Soñar que llenas una botella significa alegría, satisfacciones. Si sueñas que rompes la botella significa problemas de salud, pesares. Soñar que la ves vacía significa fracaso, mala suerte.